De tres cuartos de cancha propios atrás a Orbelín en el cambio de juego de lado a lado. Ahí hay un golpe, un choque de cabeza muy fuerte, Marco. Fuertísimo, ¿eh? Sí, fuertísimo. Hay que parar el partido, hay que irnos a los protocolos y por favor. Fue entre Fleming y Romo, muy fuerte el impacto y ya ingresan los médicos por parte de ambos equipos para recibir atención. Fleming para mí llega tarde, para mí comete falta, no veo. No estoy tan seguro, yo veo una colisión de cabeza. Yo quiero ver la repetición, pero me parece que Fleming llega totalmente tarde y le impacta con la cabeza. Saben que esta sí nos queda muy cerca y me parece que es una jugada leal, los dos van buscando el balón. Obviamente hay un encontronazo de dos fuerzas y me parece que el rédito peor lo saca Romo que automáticamente levanta la mano y ya lo está revisando el doctor Serrano que en ese sentido es muy bueno, esperemos que no sea de peligro para ninguno de los dos. Marco, no sé tu opinión, tú eres el árbitro, pero me parece que no hay falta, me parece que es un cabezazo deportivo buscando la pelota los dos. Yo creo que es un accidente del juego, sí, efectivamente es buscando en el juego a Río, se encuentran las dos cabezas. Efectivamente no juega el balón, pero ambos quieren jugar la pelota. Para mí no es un accidente, para mí llega como si fuera una patada cuando llegas a destiempo, ¿no? Se marca normalmente. Se puede interpretar de esa manera también por el tema de la imprudencia, pero si vamos en todo el contexto de la acción, se ve muy futbolera. No, no. Se ve más accidente que infracción. Y es lo bonito del fútbol, la diversidad de opiniones, para mí no es una jugada de falta, aunque sí da el cabezazo seco ahí. Y es lo bonito del fútbol.